¿Cómo te sientes al equipo de 3 de marzo hoy, empatar en la serie, en el torneo? Legramos el cometido que necesitamos hoy, reunión del 3 de Juegos, para ver los 3 Juegos en línea. Le damos las gracias también al apoyo del equipo, de la directiva, que ha estado presente en la mesa. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y Jerez, como presidente de este equipo, ¿cómo te sientes al empatar la serie, el torneo? Me siento completamente feliz, muy emocionado, ya que fue un juego bastante reñido. Y al final, porque se decidió, realmente, ganó el triunfo del equipo 3 de marzo. Ok, ¿cómo te sientes después de este triunfo del 3 de marzo, que empata el torneo en primer lugar? Bueno, yo como vicepresidente, el club 3 de marzo, excelentemente bien, porque logramos el objetivo, el torneo, que es el torneo. Y pienso y tengo la seguridad de que vamos a ser campeones de la 4 de marzo. Tú sabes, en Francia, estamos a millones de posiciones a apoyar lo que es el torneo, en agua, en la provincia de Madrid, en la Sánchez. ¡Gracias!